Este domingo viví la definición del torneo Apertura. Liverpool depende de sí mismo para dar la vuelta olímpica ante Fénix. Nacional visita a Danubio y sueña con un traspié del líder. El torneo Apertura busca a un campeón y lo vas a disfrutar por las pantallas de BTV y BTV+. Somos Temfield, somos el fútbol uruguayo. Presenta Coca-Cola, juntos para algo mejor. Y Antel, con tu móvil de Antel, disfruta toda la música de Spotify sin gastar tus datos. Antel, estamos para conectarte.